Y esto es un homenaje al Tigre Sabanero, a Vicente Molina, sí, 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 no, 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 con los alegres de Ticutete. Un peluquero de San Miguel se ganó la lotería. Un peluquero, un salvatrucha, mandó a parar su casa como él la quería. Un peluquero, un salvatrucha, él mandó a parar su casa de dos pisos. Un peluquero, un salvatrucha, porque tenía muchas ganas de poner un negocito. Un peluquero, un salvatrucha, y enseguida comenzó. Un peluquero, un salvatrucha, y enseguida comenzó. Un peluquero, una peluquería, en el piso de arriba. Un peluquero, una peluquería, en el piso de abajo. Un peluquero, un peluquero, un peluquero, un peluquero, arriba y abajo. Arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo Arriba y abajo, se corta pelo, arriba y abajo Se hacen trencitas, arriba y abajo Se hacen mojitos, arriba y abajo Se le hace el manicure, arriba y abajo Se le pintan las uñas, arriba y abajo Se le pintan los labios, arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo Arriba y abajo Por allá de los muchachitos, según dice su mamá Que lo puso el incendio, dicen que soy su papá Por allá de los muchachitos, según dice su mamá Que lo puso el incendio, dicen que soy su papá Bueno, vamos a ver si en verdad que sigo mío Con la prueba del ADN Se sabrá la verdad Si sale siendo mío Lo que quiero que haga es lo siguiente Quiero que toque a corteón Así como su papá También que sea fugariego Así como su papá Pero que no tome ron Así como su papá Que sea bueno y muy sincero Así como su papá Que vaya pa'l malecón Así como su papá A comer la maniscada Así como su papá También del pollo caldera Así como su papá Que coma mucho cusuko Así como su papá Pa' que sea buen ser mental Así como su papá Y que coma mucho garrobo Pa' poderlo bautizar El garrobero 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 Bien, y ahora Vamos con algo viejito Pero bonito Algo que dice así Yo tengo una burra suerta Que me da mucho trabajo Tengo una burra suerta Que me da mucho trabajo Cuando la pego del carro Empiezo a armar el relajo Cuando la pego del carro Empiezo a armar el relajo Juana Déjate en el monte Juana Pusate en la duda Juana Sigamos pronto Juana Rebonando me responde Juana Déjate en el monte Juana Pusate en la duda Juana Sigamos pronto Juana Pierde tu pastura La cumbia Que nunca pasa de moda La cumbia Sampo y sana Sampo y sana Sampo y sana La cumbia Pa' que bailen con gana La cumbia Sampo y sana Pa' que bailen con gana La cumbia Con esa alegre Con el potente Y para ustedes La cumbia Que nunca pasa de moda La cumbia Sampo y sana Tiene el homenaje Para Vicento Molina No lo sale Es mi potente Si, 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 si No, 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 no Ja, 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 ja La cumbia La cumbia La cumbia La cumbia Gracias por ver el video